El domingo se enfrentan los dos grandes del fútbol argentino, pero antes el Boca-River se juega en AM. No está ni Bianchi ni Ramón Díaz, ni Riquelme ni Lanzini, pero sí está nuestro exclusivo combinado que deja todo por ganar. No esperes más, aquí está la banda y los Eneises en un partido vibrante. Vos, ¿para quién hinchás? Señoras y señores, momento de fútbol aquí en la Argentina, se viene el superclásico, Boca-River, River-Boca. Están preparadas las chicas, en instantes se viene la presentación, de este lado River, de este lado Boca, en el medio, el árbitro de lujo. El único que podíamos haber contratado, el inigualable Papelito, hace la previa, es periodista, tira Papelito, cuenta chiste y ahora es árbitro de fútbol. ¿Todo bien para hoy? No, bien, perfecto, esa era la declaración que necesitaba. Lito y Leto, vamos a hacer los comentarios. Tartu ya tiene el carnelazo de Leto y yo tengo el de listo, así que estamos perfectos, vamos a relatar y comentar el partido y estamos esperando por la última participante del equipo de Boca. ¿Puedo arrancar con la presentación? Señores, las caras, como en el recordado fútbol de primera, aquí está, casi a punto de cantar el himno. Jimena Campisi, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Está contenta, está concentrada, está con muchas ganas de derrotar a Boca. Sí, muchas ganas las vamos a matar. ¿Cuánto sabe de fútbol? ¿Es verdad que usted juega de 7 bien abierto? Sí, muy bien, muy bien juego de fútbol. Perfecto, ¿salió? Amiga. ¿Salió alguna vez con algún futbolista? Nunca. ¿Entró con algún futbolista? Nunca. Perfecto. Jimena Monteverde, la otra Jimena del equipo de River con pelotas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ilea Monteverde, Arias Porota. Porota. Usted tiene mucho polo encima, el fútbol es diferente. Sí, le entro a las pelotas bastante, pero bueno, vamos a ver si hasta la encuentro. Las calzas le quedan bien, tenemos una Jimena muy activa con el kichín de ayer. Sí, Luli Drozdek, bienvenida. Vamos, bien, bien, acá entrenando, venimos de la reserva y aparte sabemos que vamos a ganar por qué la reserva está acá jugando, por qué los titulares tuvieron papelas. Bien, correcto, tuvieron papelas. Lola Becerra, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Yo soy el 9. ¿De qué juega usted? El 9 del equipo, soy. El 9 del equipo, una goleadora. La goleadora, voy a hacer muchos goles hoy. ¡Vamos, River! Perfecto, el clima es hostil para la jornada de hoy, papelito. Sí, mirá, hostil. Hostil. De este lado, un aplauso para Yelen Paleo, la primera participante de Boca. Bienvenida, Yelen. ¿El mejor equipo? Poquita, mirá quién tenemos. Poquita. María Piajou, Oki, y la doctora María Verónica. ¿Cómo le va, doctora? ¡Qué bebeto! Romario, el piojo loco. Haceme el inflador anímico. Mirá. Tremendo. Señores y señores, dos tiempos de tres minutos. Deme el balón, deme el balón. Uy, son tremendas las rubias de River. ¡Son maludas! No hay más que... Señor papelito, está todo listo para que arranque el partido. River de este lado, Boca de este lado. Relatos y comentarios. ¿Quién va al arco? Jimena va al arco a un lado, Oki del otro. Atención. Está la doctora Lozano, la están preparando. Me voy ya con los comentarios de mi querido amigo, Lito, Lito Tartúpolis. Acá estamos, mirá. Coleston 5 para vos, Roberto. Ahí estamos. ¿Cómo ves para hoy? Muy bien. La veo bien parada a Boca. Me parece que tiene actitud. Para mí Boca tiene más delantera. Sí, tiene más. ¿Quién saca? Usted, si quiere sacar River y dejamos sacar a River. Está la doctora Lozano, está listo. Arranca el partido. Comenzó a ramar. La tiene Lola Becerra. Aprieta en la delantera. Ayer en paleo no respetan las reglas. No respetan las líneas. No, es que no tienen ni idea. Mirá lo que es esto. ¿Qué hace Papelito? Papelito detiene el partido. Lateral para River. No. ¿Dónde va? Que tiene experiencia de haber salido con 3-6. Aparentemente se topa Lola Becerra. Afuera. Corner número... Uno. Corner para Boca. Corner para Boca. Corner para Boca. ¿Por qué saca River? Porque no sabe. A ver, Leo, no sabe. Perdón, Lito. No saben las reglas de la chica. No saben las reglas. Las reglas no las sabe Papelito, incluso, que es el árbitro. Papelito ponga orden. Otro corner. Saque de meta para Jimena Monteverde. La arquera de River. Le pasa por el medio. Pía remata a Oki. Cuidado, la arquera de Boca. La puede tocar con la mano Oki. Foul, foul, foul. Foul al piso. ¿Qué? No lo vio el árbitro. Papelito, ¿qué está viendo? ¿Qué cobrás, Papelito? Por Dios. Esos son peores que los árbitros de Grondona, chicos. Por Dios. Parece que el partido está puro culo. No le estarían saliendo las cosas del equipo de River. Hacimos bien a penales, ¿eh? Tartu, te pregunto. Afuera. Saqué de meta para Boca. Esta me la pasó Klos. Ay, ay. ¿Cómo lo ve Don Niembra? No, no. Fue, fue, no fue. Festejan un gol que no fue. ¿Pero qué festeja? Festejan un gol que no fue. Están drogadas, chicas. No pasa ni una al antidoping ustedes. Están muy drogadas. Dos segundos. Tiempo, 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 tiempo. Ay, ay, ay. Qué difícil que está esto, Leo, ¿eh? Termina el primer tiempo. Descanso, descanso. Baja, baja. Y ponga orden. Descanso, time out. Termina el primer tiempo. Termina el primer tiempo. Cambio de lado. Es la primera vez que los pelatores se meten a la cancha a ordenar. Esto no lo había hecho Macall. Que no tiene ni idea. Es 40 años en trayectoria. A ver el estado físico. ¡No me escuchan el pito, loco! ¡Te invento a tocar el pito! ¡Para, a tocar el pito, a tocar el pito! ¡No me la puedo, loco! Ah, papelito, vos te fumaste un pito. Pará, papilito. Están seguras de que entendieron las reglas, ¿no? Pero a mí no se está pegando. Escuchame, a ver. Mirá, se sacan fotos. Pero, pero se sacan fotos. No, doctora, no. ¿Qué les pasa a ustedes? Nosotros nos gusta sacarnos fotos. Nunca vinimos a la cancha. Bueno, cambien de lado. Oki que va al arco allá, por favor. Y las de River de este lado. Tres minutos más. Se viene el segundo tiempo. ¿Qué anticipa mi comentarista? El señor Augusto. Ahora lo veo mejor parado a River, ¿eh? Tiene más culito. Perdón, perdón, perdón. Mirá, mirá, mirá. ¿Tiene más o no? Comenzamos. Segundo tiempo. ¡Ya! ¡Ya! Toca la pelota afuera Luis Drozde. ¡Vamos, vamos! Rebata a Yelen. ¡Uh! Afuera. Cuidado con a Yelen, ¿eh? Me gusta la actuación en el arco de Jimena Monteverde. Tartu. Está bien, ¿eh? Tiene reflejos, ¿eh? Trata de salir jugando. Campisi no puede. Se va. Papelito cobra cualquier cosa. La tiene Oki. Saque de meta para Boca. Perdón, Boca. Recupera Campisi. Rebata Pía. ¿Qué pasa? Ahí está, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, la paró de pecho Campisi. Se arruinó. ¡Tal! Tremendo Verónica Lozano, expectante en la cancha. ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Cerquita! ¡Quiero ver la repetición! ¡Quiero ver la repetición! Tremendo, repone. Yelen paleo con Pía. Se lleva a la delantera. Remata para el otro lado Campisi. ¡Qué quilombo, por Dios! ¡Qué quilombo, por Dios! ¡Ya va Loviñolo! ¡Qué quilombo, por Dios! ¡Uh! Otra vez cerca, eh. Es como el futsal. Está más cerca arriba, eh, lo dijimos, eh. Parece que está Calabria. Siga, siga. Es como el futsal. Denoto cierta actitud. ¿Qué tal? Pero están cansadas las chicas. ¿Qué pasa? Pide la voz. Remata. Me gusta porque juegan sin cortes. Cuidado, afuera. Sigue. ¡Uh! Sigue, sigue. Ola de Serra que se dio cuenta que está al fútbol. Y le pegó con las pies. Ahora que paso por aquí. ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cuidado, la doctora Lozano se la ve un poco diezmada. Parece que está lesionada. ¡Meta, meta! Ahí está. A ver cómo saca Jimena Monteverde, que lo practicó este. ¡Gol! 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 ¡Mira Monteverde del arco! Le está tocando el tuje a Pia La autora del gol Pia 1 a 1 Penales, eh Se acaba el segundo tiempo señores Atención, 1 a 1 Se van a los penales Si no Chico Está por terminar el partido Termino, termino, termino Termino, termino Silencio No, no, no Empatados 1 a 1 Penales 1 a 1 Penales Penales Ok, al arco Penales Un minuto Un solo penales Penales cada una ¿Quién patea por River? Patea Campisi Se define por penales El superclásico Dale Campisi Dale que no hay tiempo ¡Gol! Gol, gol de Campisi ¿Quién patea de boca? Al arco Al arco Jimena Jimena al arco ¡El otro arco! Jimena al otro arco Se patean en el mismo arco Los penales Doctora, ¿se tiene fe? Paleo Paleo entonces Patea Paleo Señoras y señores La doctora Lozano Quiere empatar el marcador ¡No! Ganó River Ganó River Ganó River Ganó River Ganó River Ganó River ¡Ganó River! Con lo que he sido de las gallinas No va a dormir Corcho Este fin de semana ¡Oh! Lo pateó ¡Oh! La se echó papelito Muy bien Es un escándalo ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? Contanos Frustración La verdad que se tomó mal No sé Siento un pasito ¿Te hiciste picarla Como el loco Abreu? No, no Me voy Me retiro Me retiro Se retira Dijo Mirá, eh No a la violencia Cambio de camiseta No a la violencia En el fútbol Nos vamos hasta el lunes Gracias por habernos acompañado Esto fue a M ¿Dónde? ¡Eh! ¡Pelen! Cambio de camiseta Cuidado Muy bien No a la violencia Adiós ¡Suscríbete!